Porque sabemos que las telenovelas de villanas no te gustan, te encantan. Nadie te ha amado más que yo. Sus estrategias comienzan a fallar. ¿Le dirías a Héctor que al que amas es a mí? Rubí, de lunes a viernes, 5.30 de la tarde, en el Guilty Pleasure de Ux.